hola cómo están muy buenos días espero que esté muy bien chicas y chicos bienvenidos una vez más a este canal que es su canal de ustedes voy a empezar una rutina express una rutina de pieza rápida rápida después de navidad voy a estar dando una limpiada como ustedes saben que en la navidad uno pues está con la familia hacemos flojera como decir andamos todas bueno yo ando toda como toda chona y que le llamamos así como guandajona así como le llaman ustedes esa palabra de cuando uno no se arregla este le estoy dando una acomodada a mi sala una limpiada hay mucha migaja ahí porque cuando uno se siente en familia ahí a conversar a ver películas lleva uno de comer de todo pura juzguera come uno y así es que es por eso que yo les quiero presentar esta rutina de limpieza después de navidad después de la cena a otro día nada más que yo no abrir regalos nosotros no abrimos regalos y pues esos regalitos de por sí ya estaban ahí yo recibí regalito cash que después les voy a decir donde lo invertí voy a darle una limpiada a mi pinito porque está súper sucio y voy a estarle dando una escombrada una limpiada para que luzca bonito ya que a mi hijo pues le gusta mucho el arbolito lo prende cada vez que ya está oscuro y luego lo vuelve a apagar cuando ya se va a dormir y pues por eso le quiero darle una escombrada y una limpiada y pues anímense a limpiar chicas también ustedes a de por sí el quehacer nunca termina nunca se acaba y siempre estamos haciendo que hacer nosotros voy a darle unas buenas piradas esta vez no voy a estar trapeando mapeando no voy a hacerlo simplemente nada más voy a dar una media sacudida a todo a los sillones ahí al piso voy a estar aspirando con mi aspiradora barriendo con la aspiradora para no levantar polvo y es todo lo que voy a hacer allí en el área de mi salita y después voy a estar acomodando en ese canastito tan bonito que me compré donde me lo compré en burlington me compré este canastito tan lindo que me encontré por ahí voy a estar doblando las cobijitas ponerlas en esa esquina porque las ocupamos para estarnos tapando cuando estamos ahí todos amontonados en el sillón ocupamos bastante las cobijas y así como así quedó así he dejado y ya se vea más o menos ordenadito más o menos y luego voy a pasar a al área de él de la cocina del comedor voy a estar recogiendo tengo ahí las las sabanitas donde plancho porque yo plancho y en la mesa y voy a estarle dando una limpiada a mi comedor a una limpiada rápida rápida voy a estar también lavando mis rastecitos que me quedaron y ya después de haber terminado de lavar los trastes yo los pongo a escurrir en la lavadora de trastes como no la uso para lavar trastes solamente la uso para escurrir mis trastes cuando ya los termino de lavar claro y voy a estar también esté limpiando todo y quiero decirle que voy a estar dándole pues una buena limpiada rápida a la cocina ya la dejo con este videíto porque es hablo demasiado y ahorita nos miramos chicas y 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